Yau, si, dicen que no lograré nada, pero eso a mi no me importa, solo me importa lo que digo yo, lo que dice mi carnal Los de la Rapper City, pegándole duro al beat, wow, los mejores golpes En serio que no te miento, si fuera peleador te ganaría sin entrenamiento, si fuera científico te usaría como experimento Verían como si existe una cura, siendo honesto para raperos estúpidos con mala escritura Pero como soy poeta te mato con mi pensamiento y con mis estructuras Y no me van a lograr bajar de mi viaje, porque yo soy mejor que todos Y así lo seré, y si no me encuentran, miren Búscame, átame, ámame, ódiame, ignórame, destruyeme, quémame, le dije a mi esperanza Háblame, prepárame, respírame, ignórame, inspirame, le dije adiós en su enseñanza Avanza, caza tu presa, sorpresa, expresa, nobleza, impresa, con los enemigos El tipo oscuro, mi destreza, me estresa, pureza, sin reversa, mi empresa, sin riqueza Se llama Rapper City, te lo juro, si me siento muerto, la libreta me dice respira Ni tú ni nadie golpea más fuerte que la vida, mi presencia es lo que quieren hoy en día Malos recuerdos en mí no caben, si siento algo me escondo en los brazos de mi madre Por más maleante que seas, el mundo es un lugar terrible y puede arrodillarte También solo una chispa de la hoguera puede quemarte El filo de mi pluma puede cortarte, cero nostalgia Soy de estos que va a ir ocultando su magia Soy vibrante y constante, nunca te rindas aunque el enemigo te ataque No defiendas mucho a los tuyos, que tú solito puedes fallarte No sé si en realidad estamos aquí, en un mundo de pura conciencia Mi esencia no cambia mi apariencia, sé que los raperos tontos no me tienen paciencia Soy el león defendiendo a su hembra contra los cazadores El volador en el suelo superando sus temores Cambio mi ritmo, mi estilo no lo distingo Con el tono asesino, con la palabra los fulmino Quieres rimar y no sabes ni el himno nacional Los golpes de la vida son como dejarte caer por la bebida Como vender tus cosas personales para fumar drogas ilegales Visitas conyugales, presos en penales por robas naturales Y tú me quieres venir a contar de las calles, si mis carnales han muerto en las calles Lo siento patético rappers, esto es talento y un poco de entrenamiento Tu modo de ser no lo quisiera comprender, porque estás retrasado al parecer Y no sabes lo que pasa a tu alrededor, y no sabes aún si ya mataron a tu valedor Me junto en el callejón, un saludito al barrio de corazón Cada ritmo va con dedicación, aún sigo en presencia Recuerdo de pequeño esa inocencia Ahora tengo problemas de demencia Tengo un pensamiento oscuro como conjuro Al estilo de fumar mi puro Haré mi vida que sea historia Perdón mamá, dejé la preparatoria Pero si son los golpes de la vida Hasta con la bebida, la vida más perdida Mucha gente me olvida, unos van por el camino de la vida Otros en crear una familia Y yo sufriendo de agonía Una vez más Manicotmio local Rafa Palacios, Osper One Platón Records Amargo Studios Wow, yo Y yo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.